¿Qué es el programa de la cultura argentina? Es una nota que hicimos con él. Ahí va. Nací en Chacarita, en el barrio de la Chacarita. Aprendí a caminar en la Plaza de los Andes, de la mano de mis abuelos. Y después me fui para la periferia, un barrio llamado Villa Purredón, muy cerca de Villa del Parque. Y ahí crecí pobre y feliz. Mis padres eran pobres, papá un pianista de tangos. Aparece como personaje en La Señal, me acuerdo. Aparece como personaje en La Señal. Ahí yo me enteré que tu papá era pianista de tango. Y tocaba en el tabadís. ¿Cómo se llamaba de nombre? Mario. Mario Mignona. Y terminó tocando, cuando murió estaba tocando en el viejo almacén con Rivero. Y ha dejado detrás de sí una huella que a veces me alcanza. Y ojalá de mí le digan a mis hijos lo que a veces recibo de viejos amigos del papá. Era un tipo querido. Muy querido. Tocaba el piano, se iba a las 10 de la noche, volvía a las 5 de la mañana. Yo soy hijo único. Mi madre y yo padecíamos la soledad, padecíamos los miedos que se padece cuando se vive en una casa en la periferia. Comían solos a la noche. Comían solitos. Y el recuerdo que yo tengo de la llegada, de estos miedos, porque había ladrones, había robos, era una zona de estabilidad. Y yo tenía que defender a mi madre. Creía que tenía el mandato de defender a mi madre. El regocijo con que yo escuchaba la llave a las 5 de la mañana. Te despertaba. Me despertaba y me daba ese petiso, me daba una seguridad enorme. Por eso cuando murió, yo estaba en Milán, fue una ruptura muy grande con la vida. Se resquebrajó algo muy fuerte porque se moría Superman. Yo creí que era inmortal mi padre porque me había salvado siempre de estos temores, de estas pequeñas insidias que tenía yo conmigo mismo. Ese es un recuerdo de mi infancia. ¿Nunca trataste de tocar el piano? ¿Qué te pasó con la música? Me pasó que tengo una gran pasión, que me falta el don, me falta la virtud. Me importa la música en mi cine. ¿Cómo has compuesto canciones? Escribí letras, sí. Escribí letras. Pero me importa la música, me importa mucho la música clásica, me importa mucho la música popular. Me gusta el tango, me gusta el jazz. Y paremos de contar. Y paremos de contar. No he crecido, no. La música de la película Evita, que fue tu primera película, vos hiciste la canción, esa famosa... Empecé escribiendo la letra de la canción. Esa película empezó con una reunión con Lito. Yo le pasé el texto y lo primero, antes del guión de esa película, lo primero que apareció fue... Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, que es una frase preciosa. Esa frase es tuya. Ese fue el punto de partida, sí. Ese fue el punto de partida de la película. A partir de ahí, empecé detrás de un objetivo que eran los testimonios. Me gustaba, por primera vez creo que se hizo en cine, en largo, un documental tan largo, con voces, con testimonios, hablando a cámara, contando, la retrojetiva... Que después hizo mucho. Después hizo mucho. Sí. Me gustaba... Me gustaba porque a mí no me gustan los documentales con voz en off. A mí me gusta la verdad repartida en muchas opiniones. Distintas versiones. Sí. Digo, me parece que está bien abordarlo así, un documental. Y eso fue lo que pasó con Evita. Fue un largo donde recreamos algunas zonas desconocidas de la vida de Eva. Y es una película a la que le tengo bastante cariño. Y se sigue dando cada tanto. Acá por Canal 7, cada tanto la dan y en todos lados se sigue dando. Fue un equipo muy homogéneo, me enseñó la solidaridad. Ahí mirá, estamos viendo imágenes, sí. Me enseñó la solidaridad del cine. Esa fue tu primera película. Sí, empecé muy bien porque el cine es un juego de equipos. Es un juego de gentes. Esa es. La literatura es un trabajo solipsista, en solitario. El cine no. Bueno, el que no entienda que el cine es divertido, en tanto se comparta, es la apertura de pensamiento, recibir de todas una opinión. De todas formas, el director puede elegir qué en última instancia. Obviamente, alguien tiene que decir. Pero el pedirle al equipo de filmación, como se le pide tantas veces, que participe, que se esfuerce, que trabaje horas extras, etcétera, para que después se decepcione el día del estreno y, mientras tanto, remitirlos a un lugar de categorías, me parece desmedido. A mí me gusta, como los cubanos, reemplazar la palabra categoría por responsabilidad. Yo creo que tienen, en los equipos de cine, la gente que participa en cine, tienen responsabilidades distintas. Tenemos responsabilidades distintas. De todas maneras... Lo que une es un proyecto, lo que une es el proyecto. Uno tiene que estar enamorado de un proyecto. Claro, claro. Puede que te sale bien o no te sale bien. Va al público o no va al público. Le gusta a la crítica o no le gusta. Pero uno tiene que estar enamorado del proyecto. Y ese es un proyecto en el que vas a estar envuelto dos años. El cine te lleva dos años. Sí, sí. Hasta que encontrás la idea, te gusta. Vas a trabajar. Escribir, reescribir. El arte del guión es la reescritura, muchas veces. Darlo a leer, pedir consejos, empezar lentamente a encontrar los lugares. Cuando llegás a filmar, ¿ya tenés un guión de hierro y no te mueves de ahí o te mueves? Más o menos. Más o menos porque hay muchos lugares donde la abstracción literaria empieza a modificarse. Todo lo que está escrito y uno soñó, cuando empiezan a aparecer los lugares y las caras de los personajes, cambia. Si uno no se va modificando con esos cambios, corre el riesgo de remitirse siempre a la idea original, a lo que tuvo y ya no tiene. Y ya no tiene, claro. Y ese es un juego melancólico. Y el cine lo que tiene es eso. Mira, yo siempre cuento que hay un maestro cubano que se llama Eliseo Altunaga, que es un tipo a quien quiero muchísimo, que da clases en la Escuela de San Antonio de los Baños, que me preguntó una vez a mí dónde creía yo que terminaba el guión y dónde empezaba la película. Yo no supe qué contestarle porque era de esas preguntas que a veces yo no sé contestar, que son muy rápidas. Necesité un poco de reflexión. Le dije que creía que en el momento de la puesta en escena se acababa el guión y empezaba el cine. Ya me dijo nada. Aceptó. Y en la noche nos encontramos en el Hotel Nacional y me dio su punto de vista, que hasta el día de hoy sigue siendo un ejemplo para mí. Él me dijo que para él no terminaba ahí, no terminaba la puesta en escena, ni terminaba la filmación, ni terminaba la edición. Terminaba en la memoria del espectador, que se la contaba a otro. A otro. Ahí la completa. Que hacía una síntesis diferente de la que uno tiene cuando empieza el proyecto. Bueno, en una novela, vos también es que ve novelas, puede pasar lo mismo, ¿no es cierto? Muy interesante. Sí, sí. Claro, cuando se completa con el que la lee. Muy interesante. Claro que es interesante. Vos empezaste escribiendo novelas, cuentos. Poesía. Antes de llegar al cine. Ah, primero poesía. Sí, a los 14, 15 años. Ah, sí. Sí, porque era tan caótico, no tenía ninguna estructura sobre la que asentarme, que apareció como una eclosión. No, murió un amigo, un chico en Villa del Parque, Eduardo Laneve, que jugaba al básquet con nosotros, murió de poliomielitis. Era la época de la poliomielitis, era la época de la poliomielitis, de los 55 años. 55 más o menos, me acuerdo bien. Y sentimos todos. Había un terror en esa época. Sí, se pintaban los árboles a la cal, la gente andaba con Alcanfort, era una aldea en peligro. En peligro, es que era cierto. Sí, y se morían, se morían los chicos. Se morió mi amigo y yo me puse a escribir. Fue caótico lo que escribí, pero era un grito muy desesperado. Y entonces me di cuenta que esa concepción informal que me daba la poesía me daba una gran libertad y me animó. Yo creo que si no hubiese encontrado la libertad de la poética, no hubiera ordenado después mi pensamiento para poder contar un cuento o una novela. Y sigo leyendo poesía y creo que es el género genuino. Genuino. Genuino, sí. Yo creo que es un maldito y genuino, como creo que el reportaje es el género, esto que estás haciendo vos, es el género genuino del periodismo. La primera novela de Eduardo Miñona se llamó La cola del cocodrilo. No se ve esa novela, no se reeditó, así que seguramente nadie la leyó, yo tampoco. Muy poca gente la debe haber leído. En el año 71, que ganás el premio Marcha de Montevideo. Sí. Jurado Onetti, Carlos Onetti, Mercedes Reyn y Jorge Rufino. Esa fue la primera. Una novelita, una novel. Una novel. Pero nunca la vimos esa novela. No, conserva el mito. Preferiste que quede sin verse. Esas primeras novelas donde se dice todo. En un novel todo. En cien páginas, en cien páginas traté de decir todo lo que pensaba sobre la vida. Pero te ganaste el premio de Marcha de Montevideo. Gané, me quedó una relación entrañable con Uruguay, que no he perdido más. Me quedó una relación entrañable. Vas mucho a Uruguay, vas a Punta del Este, ¿no? Voy a Punta del Este en invierno. Y ahí escribo, y ahí tengo mis amigos, y ahí ando en bicicleta, y ahí voy con mi mujer a leer y a descansar. Pero me quedó una relación muy fuerte con Uruguay, me quedaron una relación muy fuerte con Quijano, que era el director de Marcha, y con esa revista entrañable, con ese sello editorial. Y una amistad con Onetti, ¿no? Y una amistad con Onetti. Ahí empecé mi relación con Juan Carlos. Ah, tuviste una amistad con el personaje complicado. Sí, sí. Me ayudó mucho. Me ayudó mucho con sus lecturas, me impulsó a escribir, me peinó muchos textos. Me ayudó mucho, Juan Carlos. ¿En esos años ni se te ocurría hacer cine? ¿Qué querías ser, escritor? No, tampoco. Creo que hacía periodismo. Trabajaba en periodismo. ¿Cómo crees? Hacía periodismo. No, el proyecto no era salir de ahí, no era sacar los pies del plato. Me gustaba el cine mucho, aterrorizado ante la idea de dirigir una película. ¿Pero se te ocurría la idea o ni se te ocurrió? No, no, para nada. Eso vino después. Primero hacía periodismo, escribía notas, y después empecé a trabajar en publicidad. En un estudio, que por ahí te mandé una foto, de un equipo, Gili Bertolini, un equipo de gente muy idónea, que hacían películas en dibujo animado y en vivo. Y ahí fui guionista, ahí fui sonidista, y ahí empecé a hacer mis primeros pinitos como director de comerciales. Ahí empecé a darme cuenta que me gustaba, de todos los estilos que había de narración en publicidad, que me gustaba el relato. Porque hay distintas maneras de contar los comerciales. Ahí me gustaba. Y entonces practiqué mucho. La publicidad te ayuda mucho porque es dinero de otro, es celuloide de otro, y uno ensaya. Me ayudó mucho la publicidad. Bueno, ya sabe que si quiere ver la nota completa con Eduardo Miñona, puede hacerlo en nuestra página web, en la dirección que está apareciendo en este momento en pantalla. No se vaya, que enseguida volvemos. ¡Gracias!